Por aquí a grabar por si acaso, vamos a hacer el sorteo del coche donador, el segundo premio y el tercer premio no lo tengo muy claro, pero creo que es un tuneo y kit repair el segundo y el tercero es un número de kit repair así en elevado. Así que nada, como veis aquí están todos vuestros nombres, pinchazos duendes, abuelos, Jairo, Mustafa, Black, Xavi96, Roman, Señor Valiente, Ulf, Wolf, Roger, Oliver, Shadow, Nicolás Simón y Dembe. Son tres premios y chavales, la suerte está echada, ¿vale? Le voy a dar. Gana Mustafa, segundo Xavi96, tercero Nicolás Simón. Así que nada, enhorabuena a los que habéis ganado y muchas gracias a todos por participar en el evento. Hasta luego.